Voy a hablarles porque el propio señor Araujo denunció numerosos enfrentamientos de apoderados de justicia europea, se acabó la fiesta, falange contra funcionarios electorales que no quieren que se grabe el escrutinio. Señor Araujo, ¿qué es esto? ¿Que no quieren que se grabe el escrutinio cuando la ley dicen que es un acto público? Es un acto público que puede grabarse, viene tanto en la ley 1.1982 que ya hace años, hace años como para que se ignore esta ley de los años 82. Se cree que como es antigua, pues que no está en vigor, como la constitución, como el 68, pues como no está en vigor y hacen lo que quieren. Pues está en vigor, amigos, y es perfectamente legal grabar cualquier acto público como es un escrutinio. Y además específicamente viene también esa garantía dada en la ley de protección de datos. Sin embargo, nos hemos encontrado con esas decisiones de absolutamente casi todas las juntas electorales provinciales prohibiendo grabar a los ciudadanos. Pero luego se da la paradoja, estimado Jesús, que cuando se denuncian estas irregularidades las archivan por falta de pruebas. Es decir, que realmente es muy retorcido el sistema electoral español que estamos sufriendo de verdad, porque no dejan grabar y luego pues archivan las denuncias por falta de pruebas. Cuando realmente la grabación es únicamente poder incluso aprender. Se aprende muchísimo. A veces por el frenesí del momento en directo no se pueden ver muchos detalles. Con la grabación luego se pueden ver. Y bueno, lamentablemente ha sido un desastre la aplicación de la ley en este aspecto. Y la Junta Electoral Central, que ha sido combinada a pronunciarse en cuanto a esto, a día de hoy aún guarda silencio. Y esto es realmente escandaloso. Hablábamos también de otra noticia. Dice, estamos viendo decenas de delitos electorales, los recuentos electorales. Numerosos ciudadanos han grabado todo para denunciarlo en los tribunales. Increíble. Decenas de delitos electorales en las primeras horas del escrutinio. Señor Dalmao. Bueno, es un honor que me confunda con nuestro olvidado Fernando. Es un placer. Bueno, pues efectivamente son múltiples. De la misma manera que decimos multifactorial ese fraude también ha sido múltiples los delitos. Vamos a empezar por el más básico. Se ha interrumpido el escrutinio. Para comer, han dicho. Que han parado para comer. El escrutinio general y tanto el escrutinio cera es un acto continuo. No se puede parar para comer. Porque además, hombre, a ver, nosotros no decimos que no coman. Sencillamente al haber tantos funcionarios. Hemos contado más de 160 funcionarios. Solamente en casa de campo perfectamente se pueden hacer dos turnos. O que de repente unos empiecen un par de horas antes y otros empiecen un par de horas después. Y se solapen esos horarios de comida. Porque el escrutinio es un acto continuo que no se puede parar. Ahí se ha cerrado. Han echado a toda la gente. Han echado a todos los apoderados durante dos horas. No hemos sabido qué ha pasado en las salas de votación. Es más, en Cádiz, incluso a la vuelta de la comida, se encontraron con la sala cerrada con llave. Y los funcionarios electorales dentro de la sala con los votos. ¿Qué estaban haciendo? No lo sabemos. Señor Dalmao. Yo aquí veo una cuestión que es la ruptura de la cadena de custodia. Fundamental para tener un voto claro, objetivo y real. Yo hacerle una pregunta. ¿Esto cómo puede ocurrir en España? Ocurre y las pruebas son abundantes, estimado Fernando. Mire, incluso le digo más. En el voto Cera tenemos vídeos el viernes depositando sin ningún, como usted dice, sin ninguna cadena de custodia, fajos de votos. De votos. O sea, para contabilizar. ¿De dónde vienen esos votos? ¿De dónde vienen esos paquetes? Lo tenemos en vídeo. Yo no me lo podía creer porque esto para nosotros es muy doloroso, amigo. Aquí nosotros, para mí no es un placer ni estoy gozando contar esto. Para mí es realmente doloroso. Los profesionales de seguridad lo que queremos es contar cosas buenas, seguras y que todo funciona bien. Es realmente muy, muy doloroso contar esto. Y es el desparpajo con el que se cometen estas irregularidades. Nosotros no decimos ni que haya, yo por lo menos no digo ni que haya pucharazo ni que haya trampa. Quiero decir que realmente la ley no se cumple como está establecida. Y el tema de la cadena de custodia, que es una cuestión de protocolo importantísimo para cualquier sistema de seguridad de la información, que lo es en el tema del escrutinio, no se ha cumplido en España un año más. Y por otra parte, como dicen los compañeros, la ley orgánica de la LOREC, que establece todo el ordenamiento en las elecciones, solamente con los vídeos de los ciudadanos ya se está demostrando irregularidades o incumplimientos. Y eso está súper tasado y como está diciendo, no se interrumpe el sistema bajo ni un concepto durante toda la jornada electoral. Y otro dato interesante que todos los partidos políticos dicen, bueno, pues vamos a cambiar el sistema en la ley de GON a la hora de contabilizar los votos. Y luego nunca nadie la cambia. Por ejemplo, en localidades como Canarias se produce una injusticia con los votos tremenda en todas las elecciones porque los votos de las islas menores, las islas capitalinas son Gran Canaria y Tenerife, pues los votos valen menos que los de las islas menores que valen más a la hora de los recuentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, hay un, vamos a decirlo, una reclientelar de cualquier partido político en una isla porque da muchos contratos a ciertas empresas, etcétera, lo que ya sabemos, pues luego eso le va a pesar mucho más en los votos, en las islas pequeñas que en las grandes. Bueno, pues eso también se puede extrapolar a otras regiones españolas, con lo cual no solamente lo que está diciendo Gabriel, sino que también el sistema electoral que tenemos, el recuento de votos, es un auténtico fiasco y que se pone manifiesto en algunas regiones como Canarias. Pues amigos, la verdad que, bueno, vamos a continuar, luego estará con nosotros Inmaculada Fernández, interventora y apoderada de Justicia Europea, que ha puesto una denuncia, pero señor Araujo, es que estamos hablando que siguen cotejando y no hacen el escrutinio general, no se cumple el artículo 103 y 108 de la Loret, estamos en lo mismo de siempre. Exactamente, además lo he visto con mis propios ojos, que yo estuve allí en el pabellón de convenciones de Casa de Campo el pasado sábado y efectivamente se habían organizado esos 160 y pico de funcionarios por parejas y 80 parejas les daban en una sala otra vez, en una sala apartada del público, pues ahí otra vez las actas y las asignaban con los datos provisionales de Indra y ahí iban cotejando. ¿Cuál es el problema del cotejo? Lo he explicado muchas veces. Como se coteja y no se suma, no se sabe si realmente esos errores que pueden haber observado esas parejas de funcionarios, si realmente se corrigen o no, porque no hay nadie vigilando eso. Yo puedo estar corrigiendo aquí, por ejemplo, sumar tres votos, ponía ocho, pues tres, y todas esas correcciones que yo haga, yo le entrego esa hoja y a partir del momento no hay una custodia de esa hoja. O sea, esto realmente es muy grave, como digo, en lo que tiene que ver con los procesos de un sistema de la seguridad de la información, porque ni siquiera sus apoderados podían tener la potestad de vigilar si esas correcciones se introducían en el ordenador. Que, por cierto, la propia Junta Electoral Central ha dicho que no se puede cotejar, no se puede utilizar esos datos provisionales. Indra no pinta, no debe pintar nada en el escrutinio. Y ahí los hemos visto, están las fotos con los ordenadores de Indra, están los funcionarios, están los empleados de Indra toqueteando, modificando el censo, modificando eso, y no lo sabemos en qué sentido se está modificando, porque ahí no había ningún apoderado. Se hacía en una sala aparte, fuera de la vista del público y fuera de la vista de los apoderados. Por tanto, no sabemos si realmente esas correcciones de las actas se han introducido finalmente en el escrutinio definitivo. Señor Dalmao, esto es un poco bolivariano, bananero, un país que no hace un escrutinio como marca la ley, pues es un país que está bajo la sombra de los resultados electorales. Bueno, es que estamos aquí en un problema muy serio. De poco valen las campañas electorales y luego los resultados y el escrutinio de los mismos de alguna manera no son con la suficiente claridad y la suficiente legalidad que tienen que ser, porque es que si no, no vale para nada, nada de todo esto. Pero yo miría los datos, los datos que hemos tenido, el conocimiento de que en San Sebastián de los Reyes o en Canarias han aparecido votos tanto de Junts como del Partido Nacionalista Vasco. Esto es así. Bueno, esto es otra de las patas de esta triada que hemos denunciado durante la semana. Yo sé tú y del que estamos denunciando estas irregularidades tiene más de un millón y medio de reproducciones porque realmente no se pudo ya ocultar lo que era evidente para todos. Y tengo que decirle, don Fernando, que lamentablemente, digo lamentablemente, no hay error humano. Es falso lo que ha dicho. Eso no lo adelantamos porque esa es la exclusiva que queremos dar, que luego nos va a dar aquí el señor Araujo. María. Pues no sé si me adelanto la exclusiva, pero le hago una pregunta directa. No, pero no se adelanta la exclusiva porque la vamos a la cárcel. Bueno, si me adelanto me lo decís porque a micrófono Zorra me estaba comentando algo que también por alusiones, por ejemplo, a los canarios nos afecta. Y es que el PNV y Coalición Canaria fueron juntos. Luego hablaremos, amigos, de eso. Luego hablaremos de eso.